Hola amigos de Loca Pasión, me llamo Camila Guerrero, soy ciclista de la modalidad de pista y les voy a contar un poco de mi vida. Mi iniciación en el deporte fue a inicios del 2014 porque mi papá me apoya muchísimo en el deporte, antes era patinadora y pues un día nos fuimos a hacer bicicleta y nos encontramos a unos amigos de los cuales ellos me dijeron que si quería que ellos me venían a dar como una clase de ciclista. Mi mismo de pista no sabía, siempre había visto el velódromo pero en realidad no sabía que cómo se montaba ni nada y pues mi papá me trajo acá y empezamos. Pues no sé, en realidad el patinaje me gustaba muchísimo pero la bicicleta me llamó muchísimo la atención, a veces no patinaba por irme a montar bici con mis papás los domingos. La relación con mi papá, en realidad creo que es una relación que espero con la ayuda de Dios nunca cambie, él es mi apoyo, mi inspiración, él siempre está conmigo, él es uno de los que desde que esté al alcance de él me da todo lo posible, entonces él es como tú eres mi orgullo, yo estoy aquí, cuenta conmigo, él es uno de los que no le da pereza madrugar para levantarme o levantarse un domingo a las 5 o 6 de la mañana para decirme bueno Camila y pues para mí la mayor felicidad es coger una medalla y decirle mamá, papá, hermanito esta medalla es para ustedes y se las pongo en el cuello y ellos es como tengo una hija campeona nacional, tengo mi hija en toda la selección Colombia, me siento la mamá más orgullosa, entonces ellos sin embargo siempre me inspiran a seguir adelante. Sí, pues gracias a Dios me ha ido muy bien, en mi primera nacional que fue en Barranquilla en el 2014, mi primera competencia, logré tres medallas de oro y una de plata, en la modalidad de velocidad, fue un gran triunfo pues en realidad llevaba muy poco tiempo entrenando, el año pasado por la gracia de Dios pude entrar a la selección Colombia, fue un sueño que en realidad anhelaba cumplir con todo lo que más quería, me llevaron al Panamericano en la Ciudad de México, me fue muy bien, a pesar de que estaba pasando por algunas lesiones, me fue muy bien y en el Nacional de Pereira, que fue donde se escogió la selección Colombia, obtuve dos medallas de oro y una medalla de bronce. En realidad para este 2016 mi propósito es seguir siendo campeona nacional y entrenar muy fuerte, como pues gracias a Dios lo estoy haciendo en este momento, para obtener mejores resultados en el Panamericano y pues dejar el nombre de mi país en alto y volver a entrar a la selección Colombia. Un fuerte abrazo para esta pelirroja hermosa, talentosa y también que todos los días se esfuerza para traer diferentes títulos a nivel nacional y también a nivel internacional, porque ella también hace parte de los planes de la selección Colombia, que por estos días también se va a conformar y así disputar diferentes competencias internacionales. Que bien por ella y que siga adelante con este hermoso proyecto del ciclismo y también en su carrera profesional. Ya solo me queda despedirme, no sin antes, les recuerdo en nuestras redes sociales, arroba claro esportseo, arroba apte andrés y arroba calo con doble o guión bajo diez. Allí nos pueden contactar y con gusto estaremos allí para lo que ustedes requieran. Nos vemos en la próxima. Chao.